Un abrazo, estamos en Milán, aquí con mis amigos. Estamos rumbo a París, hoy tenemos un concierto en París, anoche lo tuvimos aquí en Bélgica. Vamos a hacer más o menos dos horas y media para llegar a París, nos quisimos renunciar al avión para irnos por tierra y conocer un poquito. Estamos en Ginebra, Suiza. Qué bendición de estar aquí en Europa, ellos son los regalos maravillosos de Dios que uno no se imagina, que aquí estamos ministrando. Deja que la luz se mezcle con el viento, no te arrepentirás, es tan simple y real, tú mismo lo verás. Su amor, el tibio amanecer, razón, poema que me mata. Y el Grammy va para Lenguaje de Amor. Esto es para él lo que es, que me lo ha dado. Nos ganamos el Grammy, esto es algo para ustedes, para toda la gente que ha decidido seguir a Cristo. Esto no es un premio para el escampo, sino para la categoría en sí. Los queremos mucho, gracias por sus oraciones, gracias por mantenernos en sus corazones. Mi esposa, mis hijos, les mandamos un abrazo muy fuerte. Y este premio queremos compartirlo con todos nuestros amigos de Facebook, de Twitter, alrededor del mundo, de Europa. Y a toda la gente en Colombia que nos ha querido, a todos nuestros amigos, Dios lo bendiga, muchas gracias por estar con nosotros. Desnuda el alma, no te estés mintiendo, sé tú la verdad, es tan simple y real, tú mismo lo verás.